Para hablar del aumento de las empresas de medicina prepaga, el impacto en el bolsillo de la gente, está nuestro especialista Raúl de la Torre con un invitado. Raúl, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Y el invitado es Roberto Sorzoli. Él es especialista justamente en temas del consumidor, de defensa del consumidor. Uno de los autores, o por lo menos tuvo una participación muy activa en este proyecto de regulación de la medicina prepaga que mencionaba el informe hacia el final. Y la primera pregunta que hay que hacer es, ¿este aumento de las prepagas corresponde? ¿Está bien aplicado por parte de las empresas que prestan este servicio? Bueno, bien aplicado no está, pero el problema es que no hay una ley específica que lo regule. Es decir, hoy la medicina prepaga se maneja como si fuera una mercancía más del mercado, y no como lo que es, que es un servicio esencial para aquellos que lo contratan. Pero a esto se refiere justamente ese proyecto de ley que tiene media sanción de diputados, pero que en Senado aparentemente ha quedado durmiendo o cajoneado, como se suele decir. Sí, el proyecto que tuvo media sanción por unanimidad, esto es bueno destacarlo, en el año 2008, regula no sólo el valor de la cuota, sino muchos otros aspectos en los cuales se registran muchos abusos por parte de las empresas. Por ejemplo, el cambio de precio de la cuota según la edad, la selección adversa, esto es que las empresas se reserven el derecho de admisión. Todas cuestiones que hacen a la...